Hasta en las mejores familias pasa, esto en las mejores familias pasa, ¿sí? ¿Se entiende, maestra? Porque ya está soltando la tensión, ya mostró, por supuesto, la coreografía. Obviamente, y sigo pensando. Yo sé que Maite quisiera estar aquí dándolo también, o sea, ella se estaría rompiendo la madre en la pista. Es que eso lo sabemos muy bien. Gracias, mi Tania, pues ya está con nosotros Juan Ángel. Estamos, por supuesto, muy preocupados por la salud de Maite después del accidente que se tuvo esta mañana durante los ensayos. Vamos a ver todo lo que pasó y ahorita platicamos. Venga. Bueno, ahora con una nueva canción. La muchacha chula que hace una machaca. Esto no es una cargada, es una acrobacia. Si tú quieres cerrar las piernas, ¿o todo eso se te va? ¿Salió? Obviamente tiene un grado de dificultad, peligroso, ¿no? Estaba en frío, recién estábamos empezando. Sí, ahí viene. Un accidente al que se expone uno al tratar de hacer ciertas cosas y ya había salido. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias. Nos vemos. Tu preocupación. Sabemos que tampoco fue tu responsabilidad. Ni tu culpa. Pero pues no dejas de sentirte mal. Mira, triste, preocupado. Porque justo lo platicábamos hace unos días. Estábamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí sin lesiones. O por lo menos lesiones graves. Y de repente nos pasa esto. Cuando ya teníamos la coreografía montada, la verdad. May, caray. Hoy día valoramos todo el esfuerzo que estamos haciendo porque lo hacemos para la gente. Queremos entender que no necesariamente tenemos las redes con nosotros. Nosotros lo que queremos demostrar es trabajo, disciplina, que la gente vea lo que podemos y queremos hacer. Y entonces en ese tenor lo que ven ahora es el resultado de muchos ensayos, de mucho esfuerzo, de mucho cansancio. Y si, un segundo, tal vez una distracción, una falta de coordinación, pasa esto. Mi May, que te mejores. Aquí estamos para dar la cara por el equipo porque queremos quedarnos. Porque quiero que la gente sepa que estamos trabajando. Lo que hacemos es para ustedes, para el público. Y ojalá la gente lo entienda. Y que todo lo que hacemos, incluso las lesiones, los desvelos, los dolores, valen la pena porque la gente esté contenta. Lo sabemos. Y sabemos también el gran crecimiento y las ganas que le pone cada una de estas parejas en esta competencia. ¿Qué es lo que le quieres pedir a los jueces? Es una edición especial. Maite me pidió, si podíamos ver el ensayo de ayer, que corrió como debió correr hoy en esta pista. Porque esa cargada la van a ver limpia. Y esa es una petición de Maite que me pidió y ojalá la podamos ver. Sí, me están diciendo que sí. Si le permiten, vamos a verla, por favor. Gracias. 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 Maite. Gracias. 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 Que adelante. Juan Ángel con la maestra, Memo también, el coreógrafo. Y Maite, te mandamos un beso muy grande. Todo va a estar bien. Aquí estamos echándote la mejor de las vibras. Y ahí está. Estrellas. A bailar. Ahí lo tienen. Por supuesto. Mandándole toda esta energía desde la pista, allá con Maite, defendiendo por supuesto este lugar. Gracias, maestra. Gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, comenzamos contigo, Latin. Lo que pasó con Maite, mi querido público, es sinónimo de profesionalismo, de hacer bien las cosas, de tener disciplina y, en pocas palabras, de querer comerse al mundo. Ustedes quisieron hacer esto por el público y dar el máximo. Hicieron cosas en coreografía y encargadas a nivel profesional. Y hasta los profesionales se equivocan, hasta los profesionales tienen accidentes. Que hubiera evitado, el que no hubiera pasado esto, que no hubieran hecho cargadas. Que hubieran hecho coreografías simples, como algunos participantes lo han hecho. Y no pasa absolutamente nada más que perder el tiempo aquí en la pista de baile. Muchachos, el mundo es de los audaces, no de los mediocres. Y si me lo permite la producción, y con todo respeto para Cintia, que se aventó un toro porque no le ensayó, hoy pasó el accidente y hoy está bailando y bailándolo correctamente. Pero ella es profesional. Entonces, si me lo permite la producción, yo quisiera calificar el baile que viene el ensayo con Maite, para no dejarla fuera. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pueda pasar con ella. No sabemos si va a regresar o no. Pero mientras son peras o manzanas, sabemos que tiene que guardar reposo. Y si vuelve la pista de baile, va a tener una gran desventaja con todos los demás. Ustedes pueden calificar cualquiera de los dos, por eso se mostró. Muy bien. El que ustedes quieran. Vamos con usted, maestra. Ema. La verdad que mi respeto, porque después de todo lo que ha pasado, que fue impactante desde la mañana para todos, que todavía des el 100, Juan Ángel, te felicito la verdad por ese profesionalismo. Y en verdad, eso es un resultado del trabajo que han llevado desde el primer día. Su entrega, su trabajo, su disciplina, que se han enfocado a todo eso. Y pues, como bien dice Latín, esto hasta en las mejores familias pasa. Esto en las mejores familias pasa, ¿sí? Se entiende, maestra, porque ya está soltando la tensión. Ya mostró, por supuesto, la coreografía. Obviamente. Y sigo pensando. Yo sé que, Maite, quisiera estar aquí dándolo también. O sea, ella se estaría rompiendo la madre en la pista. Es que eso lo sabemos muy bien y yo la verdad no necesito calificar ni el video ni lo que vi ahorita. Simplemente la acción, el resultado que han tenido todo el tiempo y este horrendo accidente que la verdad con toda mi energía, todo mi amor y todo mi poder, todo va a salir bien adelante. Todo son experiencias y cosas que por algo bueno va a pasar todo esto para todos nosotros. Y no nada más veámoslo de lado fatal. Así es que, mis respetos, muy bien. Felicidades, felicidades, Cintia. Gracias, maestra. Maestro Roberto. Juan Ángel, te voy a quitar un gran peso de encima. Yo vi el video y vi la actuación de Cintia y te voy a explicar que el error no fue tuyo. El error fue de Maite. No tiró la espalda hacia atrás y ella solita se cayó. Para que no tengas la conciencia pensando que fue error tuyo. Eres uno de los compañeros más seguros que tenemos en la competencia, más profesionales. Entonces, un accidente es un accidente, pero hay que reconocer quién tuvo la culpa. Ella, a Maite tuvo la culpa. Nadie más. Pero de todas maneras, quiero que te diga una cosa. Le doy gracias a Cintia que tuvo ese interés de venir a suprirla y bailó como una reina. Muchas gracias. Quiero interrumpirlo. Yo creo que aquí no hay culpables, ni Maite ni Juan Ángel. Los dos se arriesgaron y aventaron todo por el todo. Yo también estoy de acuerdo. No hay culpable aquí, maestro, con todo el respeto, pero son accidentes que pasan y que de alguna forma pasó. Ahí está, lo dijo la maestra. Claro, las responsabilidades las va aceptando cada uno y por lo que se ve y por lo que juzgan los que saben. Pero no dejas también de sentirte responsable y se entiende como compañeros. Es inevitable. En algún momento yo le dije, Maite, tú tranquila, yo te voy a cuidar todo el tiempo. Evitaré el causarte daño. Hoy fue... Te entendemos, te entendemos. Vamos con calificación y comenzamos contigo, Latin. Todos mis respetos para ti, Juan Ángel, y para Maite, y mi calificación para ustedes es nueve. Maestra Ema. También, deseando buenas vibras, nueve. Maestro Roberto. Nueve. Nueve. El primer nueve que da, Ema Pulido. Vamos a backstage. Venga, venga, maestra. Juan Ángel, ánimo. Besos, Maite. Ah, pues muy conmovido, mi Juan Ángel. Qué imágenes tan impactantes. Que Maitecita esté bien. Por 27 puntos. Te mandamos un beso. Un mensaje para mi Maite. Para mi Maite. Esto es para ti. Regresa pronto. Digo, aunque aquí tenemos a Cintia de apoyo, pero nada es igual sin ti. Te salió. Te adoro. Te extraño de una vez. Fue precioso. Lo que vimos fue precioso. Se lo enseñó. Sí, caray. Y esa es la imagen que yo quiero que tengan de Maitecita. Todo va a estar bien, Juan Ángel. Muchos besos, Maitecita. Vámonos contigo. Muchos besos. Bueno, pues, ¿cómo va la tabla? Anemilia, Luis Arturo. Tienen 25 más 2, 27 puntos. Maite, Juan Ángel, 27. Nazla, Roberto, 23. Isabel Agus, 19. Mañana bailan Dani y Rafa. Enviva la zona con el borrego. Recuerden que las estrellas no solo se ven de noche. Las estrellas bailan en hoy. Besos, Maite. Adiós. Adiós.